Hola amigos Atacupress.pe, hoy tenemos un nuevo video de Cardcaptor Sakura Clear Card. ¿Cuál creen que es la Clear Card más poderosa que tiene Sakura hasta el momento? ¿Y cuál creen que fue la carta más utilizada por Sakura durante estos primeros 22 episodios del anime? Este es el análisis que les tengo hoy en Atacupress, pero antes, ¿qué tal si conocemos las Clear Cards que tenemos hasta el momento? Y para eso les tengo el primer set de 20 cartas de Cardcaptor Sakura Clear Card lanzado por Takara Tomi unos meses atrás en Japón. Este set oficial puede ser adquirido en diversas tiendas en línea. Les dejo por aquí abajo algunas recomendaciones donde los puedan comprar y avancemos entonces. No sabemos todavía cuál es el número final de Clear Cards que vamos a tener, pero estas primeras 20 tienen una tecnología muy avanzada como las que hemos visto en videos anteriores. Cada una de estas tiene un chip que nos permite leer la carta con la voz de Sakura usando el báculo de los sueños y para eso les voy a hacer una muestra. La única observación que tengo y que probablemente ustedes coincidan es que estas cartas no son transparentes, todas son de fondo blanco, pero aún no perdamos las esperanzas porque la tecnología sigue avanzando y quizás tengamos una sorpresa posteriormente. Ojalá que no sea cuando tengan nietos, aún así lo compraría, estoy segurísima. Además, recuerden que en otro video les enseñé el otro set de cartas que en este caso está incompleto, pero el material es completamente diferente, es cartón y nada más. Si ya se olvidaron, en ese video aprendimos a cómo leer el tarot con las Clear Cards. Y ahora sí les muestro cómo funciona la tecnología de las Clear Cards. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirage! ¡Action! ¡Mirage! ¡Action! ¡Mirage! ¡Mirage! ¡Action! Y bueno ahora sí pasando con el análisis que tal si revisamos cuáles son entonces las cartas más utilizadas por Sakura, el número 1 va para Gravitation utilizada 13 veces a lo largo de esta primera temporada y luego tenemos a la carta Gale que fue utilizada 9 veces. En tercer lugar está Siege y Flight con 5 usos cada una, luego tenemos Aqua con 3 usos, Reflect con 2 usos al igual que Snooze y tenemos también a Action, Lucid y Spiral con 1 uso cada una. Y para este análisis también es muy importante revisar cuáles fueron las cartas utilizadas en cada una de las capturas, en la captura de Gale por ejemplo no hubo ninguna carta empleada, de hecho fue la llave la que ayudó a Sakura a descubrir este nuevo poder. Y esto es bien curioso porque Gale al igual que Da Windy fueron las primeras cartas que tuvieron para seguir avanzando en su labor como Card Captor, pero en el segundo episodio tenemos una captura nueva que fue la carta Siege, en este caso Tomoyo ayudó a Sakura a capturarla porque utilizó una de sus agujas para que Sakura pudiera concretar la captura. Y luego en el capítulo 3 tenemos que Sakura utilizó la carta Gale y la carta Siege para capturar a Aqua y Aqua es justamente uno de los elementos que forma parte de este nuevo mazo de Clear Card y una de las más poderosas. Luego en el capítulo 3 también se captura Reflect y aquí se utiliza 7 veces la carta Gale y luego una vez la carta Aqua para tener mayor alcance. En el capítulo 4 se captura Action y se utiliza Siege y también se utiliza Aqua para abrirse camino y luego logra sellar la carta. Después se vuelve a utilizar Action dos veces más pero no para la captura en sí sino para desplazar los árboles que se habían cambiado de lugar y también para mover unos vasos cuando estaba Sakura con Yue y con Kero. En el episodio 5 tenemos aquí a Gravitation que es capturada luego de haber usado la carta Siege, pero en este caso Sakura no es la única que tiene acción sino que también aparecen unos rayitos misteriosos que probablemente se traten de Shaoran con algún tipo de intervención. Quizás en ese caso Thunder probablemente o también pudo haber sido el rayo de su pergamino, quien sabe, eso todavía sigue en misterio. Después de ello tenemos la captura de Record en el episodio 6 donde ni Sakura ni Shaoran hacen algún tipo de acción, realmente es bastante amable la carta en ese momento porque no hace ninguna travesura adicional, solamente hace estos ruidos curiosos. Y luego tenemos en el episodio 7 la captura de Flight y yo creo que esta fue la carta que pudo haber generado más complicación para Sakura para atrapar porque usó varias veces magia pero al mismo tiempo al final resultó ser la más fácil de capturar. Y les recuerdo lo que ocurrió, esa vez Sakura utilizó nueve veces Gravitation y también utilizó Action para mover esas plantas y así intentar capturar a Flight, no lo logró pero luego de ello la carta amablemente de forma totalmente voluntaria se fue con Sakura y así fue capturada. En el episodio 8 Sakura sella a Lucid pero en este caso específicamente no se utiliza ninguna carta como lo que ocurrió en el caso de Record. Luego tenemos la carta Spiral que fue capturada en el episodio 9, aquí Sakura utiliza Lucid principalmente para que no descubran que se encuentran en el acuario y luego utiliza Flight, Gravitation, Gale y finalmente Shaoran la ayuda utilizando el poder de su pergamino de hielo y así puede capturar a Spiral. Luego en el episodio 10 tenemos dos cartas nuevamente, se trata de Snooze y Labyrinth y lo más loco es que las dos aparecieron en el mismo momento prácticamente. La captura de Snooze requirió las cartas Gravitation dos veces, luego Sish y luego nuevamente Gravitation en Kero para que pudiera lograr la captura de Snooze que había hecho dormir a Kijo minutos antes. Y luego en el caso de Labyrinth no hubo ninguna carta adicional, de hecho hubo varios cambios en este caso específicamente de las capturas sobre anime vs manga. Yo ya les he contado en un video en una primera parte sobre las diferencias anime vs manga de las capturas de las Clear Card. Si quieren la segunda parte no se olviden de dejarlo aquí en los comentarios, pero pasemos al episodio 11 porque aquí se captura Reversal y en este caso Sakura utiliza únicamente Flight. Y yo creo que de la forma más inteligente posible aquí Flight fue suficiente. Luego en el episodio 12 se captura a Hale y en este caso Sakura utiliza Reflect dos veces para protegerse. Luego Shaoran utiliza su pergamino de fuego pero no funciona para nada y no se rinde y en este caso utiliza, sí ya sabemos todos, Fuego, la carta The Fire. Con esta magia recién se controla la situación y Sakura puede capturar la carta. En el capítulo 13 no tenemos ninguna captura, pero en el capítulo 14 tenemos a Mirage, que es una carta muy interesante porque hace realidad lo que más o menos Sakura estaba pensando, estaba deseando, pero Sakura finalmente no utiliza ni una sola carta para capturarla. Concentrar su deseo más fuerte que era volver todo a la normalidad y con esta fuerza de voluntad consigue capturar a Mirage. Y obviamente el abrazo de Shaoran ayudó un montón y creo que Shaoran usando la carta que todos sabemos fue tiempo definitivamente, también fue muy importante para la captura de esta carta Mirage. En el episodio 15 no hay una captura, solamente tenemos la introducción de la carta Clear que aparece que es Swing, pero también se utiliza Snooze, Flight y luego finalmente se utiliza Siege para que puedan concretar la captura de esta carta, que es otra de las más poderosas. En este mismo episodio Sakura también captura la carta Struggle y aquí es bastante curioso porque no se usa magia para nada, es la primera vez que en toda la serie se utiliza simplemente la fuerza para poder conseguir la captura de la carta y pues Meilin jugó un papel muy importante porque gracias a ella Sakura pudo controlar a Struggle y finalmente sellarla en una carta. En el episodio 17 aparece a Peer, sonó redundante, pero en este caso la carta a Peer fue bastante curiosa también. Sakura utilizó Snooze para dormir a todos en el colegio y después usó Flight y finalmente Spiral para que pudiera conseguir atrapar a la carta y así sellarla. En el caso del episodio 18 ya acercándonos al final tenemos la captura de la carta Blaze, pero Sakura utiliza Aqua y en realidad ambas cartas son tan poderosas que compiten de igual a igual, incluso con un poco de ventaja de Blaze, pero luego Sakura utiliza la carta Flight y en este caso Shaoran le va a dar toda la ventaja cuando utiliza su poder mágico que ya sabemos todos su secreto, es Da Windy definitivamente, utilizó viento para poder hacer que la carta se quedara atrapada y no pudiera escapar y justamente esto me hace reflexionar al igual que en el caso con la captura de Hale, si es que lo que eran las cartas Cloak y luego se convirtieron en cartas Sakura o no sé si llamarla carta Shaoran, la verdad ya no tengo idea, pero en todo caso si estas cartas que están en manos de Shaoran y son utilizadas por él ahora mismo son más poderosas que las Clear Card, es algo que probablemente necesite mayor evaluación, no sé qué opinan ustedes, déjenmelo por aquí en los comentarios si tienen alguna idea sobre este punto, se los dejo como tarea y ahora sí ya terminamos porque en el episodio 19 no hay ninguna carta, en el episodio 20 tampoco hay carta, pero en el episodio 21 se captura la carta Mirror, lo curioso es que aquí tampoco se utiliza ninguna otra Clear Card, voluntariamente se va con Sakura, y pues así cerramos la lista de las 20 Clear Cards que han sido capturadas hasta el momento, yo estoy soñando con una nueva temporada y ahora sí parece que la próxima semana a fin de mes, justo cuando se lanza el nuevo capítulo del manga, tendremos una nueva carta Clear, todos estamos pensando en cuál será el nombre de esta Clear Card, por allí les dejé una encuesta y la mayoría piensa que se trata de Rake o Scissors, que son los nombres que han sido más votados por ustedes, yo aún ando un poco en duda, pero no se preocupen que muy pronto tendremos la respuesta, ahora acercándonos a una conclusión, ¿cuál sería entonces la carta más poderosa o cuáles? Yo creo que Kieron nos tiene una respuesta y es que en el episodio 18 menciona 3 cartas destacadas que principalmente son Gale, Aqua y Blaze, estas son las 3 cartas que Kieron mencionan y que coinciden con un elemento, lo curioso es que no incluyen a Swing, que a mí me parece que fuera como el elemento tierra, esto es interesante porque quizás puede haber otra carta aún más poderosa, yo no descartaría que Swing es otra de las cartas muy muy poderosas, sobre todo por el desastre que hizo en la casa de Tomoyo, de hecho el diseño por allí va más o menos también, lo que sí no podemos dudar es que tanto Fuego como Aqua están en un nivel mucho más alto que las otras cartas, lo que podríamos tomar en cuenta además de la fuerza y el poder es otro elemento de evaluación, que en este caso me hace pensar a mí en mi Dash como una carta también bastante interesante, algo peligrosa y es que puede hacer cualquier cosa realmente, todavía Sakura no la ha utilizado, así que podría tener mucho más potencial de lo que nosotros imaginamos, pero de algo que sí estoy segura es que nuevamente vamos a ver a Record, quizás no para la captura de una carta, pero nuevamente sí la vamos a ver para un momento específico en algún capítulo y estoy casi segura de que vamos a regresar al pasado nuevamente y probablemente tengamos a Nadejko en esa escena, estoy completamente segura, lo he soñado, es así, prácticamente lo puedo firmar, es una opuesta chicos, pero ahora sí para cerrar, Aqua y Blaze me parecen que están en el top 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 de fuerza, sobre todo porque tenemos un diseño muy parecido en ambas cartas, así que no descarto que aparezca otra carta con un diseño muy similar y que nos sorprenda también de acuerdo a su poder. Y me han preguntado cuántas clear cards tendremos al final y la verdad no tengo idea, no creo que lleguemos a superar las 50 como en el caso de Carcaptor Sakura clásico, no lo creo, me encantaría, pero no lo creo de verdad, tratando de ser lo más realista posible, pero lo que estoy 100% segura es que tenemos a Kurita para el rato, depende mucho también de nosotros, recordemos intentar comprar siempre productos oficiales para mostrar nuestro apoyo a la serie, y creo que eso es todo por hoy amigos, espero que les haya gustado este video, no se olviden de suscribirse a otakupress.p, activar la campanita, y ya saben que si realizan donaciones por Paypal a Otakupress, van a ser parte de sorteos exclusivos cuando viajemos a Japón, y también de otros beneficios que se los cuento por aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí, nos vemos la próxima semana para seguir hablando sobre Carcaptor Sakura Clear Card. Gracias. Gracias.